Muy buenas noches, estás escuchando este video en la mañana o en la tarde, hay que el día de hoy hablar de la máquina cementera del Cruz Azul. Se preparan muchos cambios, se preparan muchas modificaciones dentro del conjunto cementero. Alan Pulido es nuevo jugador de la máquina cementera del Cruz Azul. Lo vuelvo a decir, está ya arreglado con el conjunto cementero, estará llegando entre dos días y tres para reportar con el Tuca Ferretti. Era un trato que ya veníamos venir, el diente López a la máquina. Sí, es cierto, también esto no es humo. Y lo del chiquito Orozco, ¿es humo o no? Acá vamos a hablarlo. Y sobre todo la llegada de los nuevos refuerzos, que no solamente son los nuevos que en este video vamos a sacar. Lo de Castaño, lo de Cambindo, ¿qué pasó? Y hay jugadores que salen en la máquina, todo esto y más. Así que el día de hoy Azules hay que llegar a los 500 me gustas, reviente el like si no tu crush no te va a amar. Si no tu crush se va a ir con el que le va a la América, mi compa. Eso ya le pasó una vez a Andrés Azul. Saludos para el grande Andrés Azul y saludos para toda la banda cementera que siempre nos reporta y nos escucha. Vamos primero con las noticias leves, con las noticias yo les llamo rápidas en este sentido. Nos vamos a extender bastante rápido con el tema de que Rodrigo Huescas interesa desde hace una semana al Guadalajara. Se revela esta nota que tenemos información. Recuerda que Rodrigo Huescas es deseo para el Guadalajara, mexicano, joven, revelación. La carta por lo menos de Huescas es de cuatro melones. Chivas no tendría problema en cuatro melones. Y al final de cuentas Cruz Azul está tratando de trabar esa negociación. Porque sabe que independientemente uno de los deseos de Cruz Azul es fichar un lateral por la banda de Rodrigo Huescas y por la banda de la izquierda. La realidad que tiene claro Huescas es un jugador revelación. Es un jugador que te juega como extremo y por eso Cruz Azul entiende que es un jugador que no lo puede dejar ir. Porque a la larga le puede salir más caro dejarlo ir a Europa o no. Puedes generar mucho dinero. Es como con Santiago Jiménez, un proyecto parecido. Santiago Jiménez en algún momento admitió que Huescas va a terminar llegando al fútbol holandés en algún momento tarde que temprano. Y probablemente podrá jugar con él. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Rodrigo Huescas. Cruz Azul se mantiene un poco férreo. Lo de Huescas todavía la postura no se ha dado a conocer si sí quiere ir a Chivas. Por lo que yo tengo conocimiento propio es un jugador que quiere continuar su carrera y tener más minutos con Cruz Azul. Va a ser su principal objetivo para emigrar al fútbol europeo. No en esta temporada sino en la que viene. Sobre todo es su objetivo llegar a selección mexicana. Otro tema también es que el Ignoski, central uruguayo. Estábamos hablando unos días que se acuerdan que Siboldi, exdirector técnico de la máquina, dirigía a Tigres. Todo esto mucha gente lo confunde con el tema del Diente López y el Ignoski. Bueno, curiosamente el Diente López interesa a la máquina y curiosamente el Ignoski también es un jugador que ha sido dado como transferible en Tigres. Jugadores que por lo menos ya no va a contar Siboldi. Y vaya dato interesante porque el Ignoski hay que decir que por lo menos Siboldi le dice No papito, tú ya no eres más jugador de Tigres. Un jugador que venía de dejar plantado a Cruz Azul en media temporada cuando se fue al fútbol árabe. No sé si recuerdan ese tema. Fue como el karma, simplemente quería comentar eso. Y ahora vamos a terminar de ampliar las noticias rápidas. Estas son flash, después vamos con Pulido, Diente y el chiquete. Lo de Cambindo. Cambindo firmaría el día de mañana con la máquina cementera. Tengo información totalmente de la Noria que presentó exámenes médicos el día de hoy. Y todo tuvo un éxito. Todo fue verdaderamente, vamos a decirlo de una manera correcta, de una manera adecuada. Cambindo estará firmando el día de mañana. Y ya podremos estar como poniéndolo en Twitter en este sentido las firmas oficiales. Por eso Cambindo en este sentido estará firmando el día de mañana con Cruz Azul. Seguramente si estás viendo este video el día martes, el día martes 20 de junio estará firmando. Alan Pulido, es cierto que llega a la máquina cementera. No es mentira. Alan Pulido llegará al conjunto cementero del Cruz Azul por una oferta mayor a la de Chivas. Hay que decir que Pulido era del interés. En el último video lo habíamos comentado aquí en Noticias Cruz Azul. De que Pulido era deseo del Azul y del Tuca Ferretti. Tras el no fichaje de Aguirre. Me parece que lo de Pulido es mejor fichaje que Aguirre. Es mejor fichaje que Cambindo. Pero no termina siendo este contraste que verdaderamente la directiva nos prometía. Traer a un delantero de condiciones como Dineno, como Furch. Lo digo de condiciones, no digo que sean ellos. Pero si un hombre que esté valorado en el mercado alrededor de 5 melones. Es preferible traer eso a traer a un Pulido y a un Cambindo. Que te va a terminar resultando en una combinación en 7. Hay que decirlo. Complicado el tema. Ya hubo negociación, ya hubo arreglo. Estará llegando en unos 2 días, 3 días a la Ciudad de México para reportar con el Tuca el delantero. Se me hace un fichaje. Vamos a ponerlo del 1 al 10 en calificación 7. No me enclocha. Me emociona, pero no me enclocha. Simplemente me satisface. Vamos a decirlo así. Lo de Pulido me satisface, carnales. Pero a ti sí te satisface, Pulido. A mí me hubiera gustado traer a un jugador de mayor peso. Y esa es una lección que Cruz Azul aprende, güey. O sea, ¿cuántas veces no nos ha tocado mi compa? Y te lo digo así, se me enterasía el Chile. Que Cruz Azul trae a dos delanteros como Lotti. Vamos a poner Angulo. Vamos a poner el caso de Carnero. Y no termina dando el 100. Termina siendo de medio pelo. Yo creo que lo de Pulido puede ser algo parecidón. El diente López toma fuerza en la máquina cementera. Es cierto, López precisamente deja tigres. Ya lo corrió Diego Coca. Literal es lo que le estoy diciendo. Lo declaró como transferible. Y López habla que puede llegar al Nacional de Uruguay. Que otros equipos de la Liga MX pueden empujar por él. Pueden intentar llegar a las expectativas del jugador. Tiene un alto salario. Es lo que complica que muchos equipos le den el descarte. Como el FC América. Y otros equipos de clubes como Pumas. También que en algún momento lo llegaron a buscar. Por la salida de Diego. El conjunto universitario. Parece que Cruz Azul es el que preguntó por él. Ya preguntó por él. No hay negociaciones avanzadas. No se sabe si el diente quiere verdaderamente seguir en Nacional o Cruz Azul. En las próximas horas podremos revelar. Qué tan cerca está el diente López de la máquina cementera. Pero es un jugador libre. Cruz Azul debería de pagar también su carta. Su contrato vence hasta diciembre. Pero como Siboli el director técnico de Tigres quiere dejar fuera un jugador que se me hace muy impresionante. Pero al final es el equipo campeón. Quiere traer a mejores refuerzos. De hecho se hablaba que Alvarado podía llegar al conjunto de Tigres. Y quiere traer mejores refuerzos para liberar una plaza de extranjeros. Se habla de que Alvarado puede llegar a Tigres. Esto es una noticia que no tiene nada que ver con Cruz Azul. Pero se habla precisamente que Siboli quiere Alvarado a los Tigres del Norte. Vamos a ver si va a pasar eso. El último tema fue lo del chiqueto Orozco. Lo del chiquete hay que decir que el hermano de Ordiales que ya llegó a la máquina cementera. Su representante es el chiqueto Orozco. Se habló de que Cruz Azul esta información me la reveló alguien de la máquina cementera. Que buscó al chiqueto Orozco hace una semana. Es algo que nadie lo reveló. Ni León Lecana ni ningún periodista. Es algo que me termina sorprendiendo. Y simplemente fue una pregunta. No fue un acercamiento. O sea literalmente les voy a decir lo que le preguntaron. Le preguntaron el costo del chiqueto Orozco. Y fue una cantidad de 11 melones. Cruz Azul dijo lo voy a pensar. Que en estos términos generales a nivel México es como de voy a ver. Para irme y no pagar nada. Y simplemente preguntar. Y como es precisamente hermano de Ordiales el representante. Si me ven nombres y no se los diría ahorita. Es parte de ese grupo de representantes del chiqueto Orozco. Después la gente empezó a tensar los rumores el día de hoy. Pero no va a pasar. No va a llegar. Cruz Azul no va a pagar 11 millones. La gente que está diciendo que va a llegar Chiqueto Orozco te está mintiendo. Yo simplemente menciono que hubo un acercamiento de hace una semana. Por el jugador se le preguntó. Y el jugador precisamente no es que haya dado una postura. Cruz Azul simplemente la analizó. Le preguntó al Guadalajara. Pero vamos a decir que es el mismo caso de Antuna. De Huescas perdón. Duplicado al doble. Mi gente Azul suscríbete. Dejen el like. Muchísimas gracias. Me tardé en subir videos. Pero recuerda que aquí te va otro video de la máquina. Gracias por verme. Y deja tu like. Deja tu like. En verdad. Deja tu me gusta. Para hacer muchos azules de corazón.